Mañana es 24 de diciembre y nos tenemos que preparar para empacar muchos regalos. Por eso hoy estamos acompañados con Liliana Bustos que nos va a enseñar a hacer este hermoso empaque en forma de bolso para sorprender a toda nuestra familia. Bienvenida Lili, ¿cómo estás? Hola Diana, muy bien, gracias y agradecida también por la invitación. Cuéntanos, ¿qué materiales necesitamos para hacer este hermoso empaque? Bueno, para empacar un regalo necesitamos un flego de papel que mide 70 por 50, tijeras, 2 metros con 70 de cinta repartidos así, 2 en diametro y el otro que queda sobrando es el de 70 centímetros. Es para este pedacito. Ajá, ese es para hacer la agarradera. Cinta transparente, un pedacito de tul, tijeras y otro pedacito de más o menos unos 15, 20 centímetros para amarrar. Bueno, cogemos el regalo dobladito, hacemos un quebrecito acá. Entonces aquí doblamos otra vez hacia nosotros. Tiramos una punta hacia nosotros y la otra también. Y vamos a hacer un pequeño doblez, como haciendo orejitas. Entonces aquí vamos a doblar y le vamos a hacer unos pequeños piquetes acá, bien en diagonal. Luego vamos a hacer un amarre. Y ahora vamos a hacer los piquitos que tiene el moño, como las colitas. Bueno, ya tenemos entonces el moño así, el amarre que le hicimos y los piquitos y comenzamos a abrirlo. Vamos a terminar entonces de abrir el moño, le cuadramos todas las orejitas, lo vamos a cuadrar y le ponemos cintica que se nos vea, que no se nos vea mucho la cinta. En casa lo pueden hacer con silicona, que es mucho más eficiente en el momento de pegar un pilingüe de silicona. Y acá, este que se está viendo por acá, le podemos hacer un rosquito con la punta de la tijera. Un rosquito. Y que empaquen mucha felicidad en este diciembre. Lili, muchísimas gracias por habernos enseñado a hacer ese empaque tan hermoso, así que esperamos que empaquen muchos regalos, que den muchos aguinaldos y que mañana pasen una feliz Navidad. Feliz Navidad.